para nosotros y las muchas cosas que íbamos a compartir juntos. Juntos hemos reído, hasta no poder más, hemos llorado hasta que las lágrimas se secaran. Hemos estado tristes en momentos que pensábamos que íbamos a ser capaces de hacer algo. Y es para mí tan difícil pensar que esa experiencia tan linda y especial se está acabando. Y que tal vez algunos se volverán a ver, pero otros simplemente nunca se volverán a encontrar. ¿Dónde quedarán las 100 sorpresas de cumpleaños? ¿O cuando los exámenes muchas veces recibíamos ayuda a sus compañeras del profesor? ¿Cuándo se volverán a repetir la última despedida de hoy? Hemos pasado de ser desconocidos a ser grandes compañeros. Un grupo que si alguna persona estaba mal, siempre estaban todos para ayudarla. Y simplemente no se olvidará nada, mucho menos a ustedes. Se ocupan un valor y un espacio importante en mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias!